Bueno, hoy es otro día y vamos a hablar de algo que suelen preguntar bastante acá en el canal, es que por ejemplo si yo tengo un peliquito chiquitico como el pequeño forpus que les voy a mostrar, que está camuflado entre el árbol, lo puedo poner con loros más grandes, como un brotogeris o un carasucía o un atolero. Prácticamente eso es una muy mala idea, a menos que hayan crecido juntos y aún así realmente los pequeños forpus siempre tienen que estar junto a otros forpus. El único perico que medio medio podría estar con un ejemplar de estos, que ahí está como pueden ver comiendo frutas, es un perico australiano y ya. Pero otro tipo de loros amazónicos o psiquiátricos uno nunca los debe juntar con los forpus, porque los forpus son muy delicados en ese sentido. Esos picos no tienen mucha fuerza y no se pueden defender así como tal, solo se pueden defender de otros forpus y de algunas pequeñas aves. Es por eso que lo mínimo es un perico australiano, y de los pequeños prácticamente, de las razas pequeñas. De resto, si tú tienes uno de estos enanos, nunca lo debes poner junto a un brotogeris fungularis, por ejemplo, como uniclay, porque lo pueden matar, literalmente. Tampoco lo debes poner junto a loros de grandes picos, caras sucias y atoleros de para arriba. Y aún así, si lo pones con uno de su misma especie, igual entre ellos mismos también se pueden hacer mucho daño. Ya que como les he mostrado y les he dado varios ejemplos, los pericos y los loros son bastante agresivos y territoriales. Es por eso que en el caso de los pequeños forpus, es mejor dejarlos quietos y solitos. O si tienes un forpus, pues, si ves que están peleando, simplemente separalos. Y si le presentas una pareja y se pone a pelear, los separas y ya no lo vuelves a juntar por el bien del ave. Y nunca lo juntes con ningún ave más grande que él, ni con otra especie de loro o perico. Esto es una mala idea.